Yo tampoco, no volvería a calentar en mi vida, haya dicho que no ha calentado para hacer este 50. Digamos, lo que no lleva es su característico gorro rosa, eso es lo que nos falta, se lo reservará para mañana, su gorro de la suerte. Sí, lo saca en finales. Pues el mano a mano en las calles centrales entre Cimova y Ruta, nosotros pendientes de esa calle 7. Ahí tienen con el gorro azul marina. Es impresionante la salida de Ruta, es que es enorme y reacciona en 0.57, 0.57, es una velocidad de reacción brutal, es un sinsentido casi, despegar en los pies de Poyet en 0.57. Y ojito con el récord de Ruta que le va a meter un bocado. Sí, Ruta quiere este récord. Le va a meter un bocado, mira, mira. 29.48, segundo récord del mundo de la prueba. Espectacular Ruta, quería este récord del mundo. ¿De qué piscina has salido tú, Ruta? ¿De dónde? 16 añitos, segundo récord del mundo que bate aquí Ruta. Ha batido el de los 100, ahora ha batido el del 50, se lo ha quitado a la de la calle 4, la ha robado la cartera. Y Marina, 31.24, no ha podido con el récord de Conchi Vadillo. Marina, que está fuera de la final, ha sido décima. Esto es un sinsentido, Julia, o sea, no sé de dónde ha salido esta ganadora, en qué piscina se ha criado. Bueno, y qué espectáculo la braza, pues se han batido cuatro récords del mundo en las pruebas de braza. No, 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 es por estilo posiblemente del demás nivel. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.